La espiga adorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora el pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. La espiga adorada por el sol, el racimo que corta el viñador, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora el pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador, un bolino la vida nos tritura con dolor, Dios nos acepta e inspira en el amor.